Sí, muy contentas. Un saludo especial a toda San Salvador y a la agrupación atlética La Pantera que representamos a ellos. Preparada parte hermosa el día, así que muy bueno. Es la maratón que se espera todo el año para la mujer. Venimos de San Salvador, así que con mucha energía y mucha garra. Estamos motivadas, estamos bien entrenadas con Martín Méndez y Darío, así que bueno, nada, compartiendo con nuestras amigas esta maratón que está buena. 36, exactamente, 1200 y 1200, increíble el crecimiento que ha tenido esta maratón. Es sin dudas, me parece, la maratón de Concordia que es la región que más ha crecido en 10 años, pasar de 36 a 1250 que la ganaron hoy. Me parece que ahora la clara de que a las mujeres les gusta esta competencia, que es exclusiva para mujeres y que bueno, la disfrutan año a año. Un récord, quedó mucha gente afuera del cupo, pero bueno, que va a ser, o sea, todos los años extendemos un poquito, pero siempre parece que nos quedamos cortos, ¿no? Pero bueno, yo creo que una muy buena respuesta de todas las chicas año tras año. Que le gusta esta maratón, más allá de la competencia, yo creo que es algo divertido, que se la pasa bien, con muchos sorteos, con mucha onda, digamos, que tiene esta carrera. Noelia Borilla, de la ciudad de Concordia, apenas 20 minutos hemos pasado de competencia, viene sola y tranquila, en soledad, en la punta, brazos arriba, un año más. Noelia Borilla, ganadora de la maratón de la mujer, con el número 245. Gracias a Dios, estoy medio emocionada, porque yo me había quedado un poco, pero gracias a Dios, el esfuerzo que hago todos los días, pude remontar. Bueno, contame tus sensaciones, ¿no? Después de lo que había sido quizá una pequeña ausencia, entrenabas todos los días, no estabas corriendo en carreras, pero siempre entrenabas día a día, ¿no? La verdad que sí, entreno todos los días, hago un esfuerzo, porque yo tengo mi trabajo, trabajo todos los días, y bueno, busco un momento para entrenar. Y la verdad que muy contenta, porque todo el esfuerzo que hice valió la pena. El agradecimiento a la gente de la motorizada, se viene otra concordiense, se viene Lilian Sebrián, segundo lugar para Lilian, con el número 49, una grande del atletismo concordiense también. Soy de esas que te corre todas las carreras que puede, la verdad estoy muy contenta de seguir corriendo y participando en lo que es la maratón de la mujer, y de vez en cuando poder correr una carrera acá en la ciudad, yo ahora estoy preparándome para 10 kilómetros, y bueno, por ahí, lo importante, como yo digo, siempre es participar y poder estar dentro de los primeros puestos, por ahí yo siempre busco ganar mi categoría, que siempre, como que uno tiene esa competencia, si uno es la categoría, y bueno, hoy entré a segunda en general, ganó Noelia, así que bueno, siempre está bueno competir con las chicas de acá, y bueno, poder estar en estas maratones tan lindas, que encima es una maratón que son las mujeres, así que está bueno estar todas nosotras participando, así que bueno, para el próximo año esperemos que muchas se sigan sumando.